Hola, familia Supernova. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Este es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Voy a hacer un interactivo de trabajo y dinero. Hoy es el Día del Trabajador, por lo menos acá en la Argentina. Contame si en tu país también lo es. Y, bueno, se me ocurrió hacer algo relacionado a la abundancia, la prosperidad, el éxito, los logros, la finanza, lo profesional, ¿sí? Vamos a preguntarle al Tarot cómo viene este mes. Voy a hacer dos opciones. Opción 1, Nefertiti. Opción 2, Flor de Loto. Nefertiti va a usar viceversa Flor de Loto o Yosel. Voy a sacar un arcano mayor egipcio para cada opción que también le va a dar un rumbo a la lectura de tu finanza. Y para Flor de Loto vamos a empezar con Nefertiti. También voy a sacar una carta. Acá ya viene, espiritual. A ver qué mensaje hay para vos. Nuevo oráculo. Te invito a que veas al unboxing que hice de este oráculo. Lo vas a tener en la descripción del video. También si querés una lectura privada de tus finanzas, está en mi WhatsApp en la descripción del video que es para averiguar, obviamente, precios y métodos de lectura. Obviamente, conectá con lo que primero se te venga a la cabeza. Usá tu intuición. Elegí una opción y vamos a empezar con Nefert. Acá ya es otoño. Yo ya me puse camperita, peluchito. Te invito a mis redes sociales. Bueno, YouTube, Supernova Tarot en español. Se llama mi canal. Fan page de Facebook. Gracias. Gracias por todo. La verdad que los seguidores en mi fan page son súper leales. Y, bueno, gracias por todo lo que me dan. Esto también es para ustedes. También seguidme en mi fan page. Dale like a mi página. Y también tengo el Instagram, que es súper nuevo. Hay un bajo tarot donde subo interactivos con fotos. Así que, bueno, van a tener mucha data del universo. Vamos a ver opción 1. Nefertiti. Tu Acaya. Guía te salió. Acaya guía. Ahora lo voy a leer. Y para empezar la lectura, sale tu arcano mayor. La muerte, la transformación. Se viene heavy la Nefertiti, como siempre, obviamente. Ya te da el mensaje así de una como salga. Vamos a ver. Lo primero para vos, opción 1. Guía. Si te andas preguntando qué camino has de tomar, te decimos que sea la senda del amor, de la paz y la tranquilidad. Sopeza cada lección y ve si te aporta calma o tempestad. Debes ir más lento y saborear los frutos de tu arduo trabajo. Que tu camino sea del corazón y no del ego. Depende de ti mismo. ¡Guau! ¡Qué zarpada! Bueno. Se nota que es una lectura laboral porque salió algo muy relacionado al estrés. Bueno, si lo que estás haciendo te genera estrés, dolor de cabeza, malos momentos. Creo que ya es momento de empezar a buscar otro camino. Siempre hay otro camino. Lo digo por experiencia. Vamos a sacarlas viceversa. Primera opción. Trabajo y dinero. Para los que eligieron esta opción. Abundancia, prosperidad, éxito, logro, finanzas, profesional. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Abundancia y dinero. Bueno, te están saliendo cartas muy puntuales. Voy a sacarte una más. Perfecto. Bueno, lo que me están diciendo estas cartas y está muy relacionado a la carta guía que te salió. Es que tomes esa decisión de una vez. ¿Sí? Que vayas con toda. Creo que hasta acá llegó el límite del pensamiento. Que ya hay que accionar. ¿Sí? Que por más que quizás te duela dejar algo o cumplir el ciclo en un lugar, es preciso el salto de fe. Es preciso una nueva decisión. ¿Sí? En cuanto al trabajo, puede ser que, bueno, estés con ganas de cambiarlo, de claramente cambiar ese estilo de vida que te da ese trabajo. En cuanto al dinero, se ve que esto es muy probable que te genere una abundancia mejor y te dé un salto en lo económico muy importante. Si estás buscando un nuevo trabajo para los que eligieron la opción 1, es algo que se va a dar con mucha intensidad en este mes. Y, bueno, claramente se ve también éxito y logros en lo que vas a emprender. Sí, creo que si la energía de esta lectura es de lo nuevo, de la nueva vibración, ¿sí? Donde tus finanzas se ven mejoradas dado a esa decisión que lográs llevar a cabo. Con mucho igual, es una decisión pensada, es una decisión que tomás claramente, es un grado súper alto de sabiduría, ¿bien? También lo que me dice es que, más allá de que lo que vayas a hacer, que le pongas amor como algo propio, que no estés pensando que quizás eso no es todo para vos o todo lo que hago y yo veo poco. Creo que el enfoque es, bueno, gracias, Universo, por esto que tengo ahora y abrirme las puertas para algo nuevo quizás. Pero mientras uno está en lo que está, ponerle corazón, ¿sí? Entonces, para esta opción, más allá de que haya salido el cambio laboral o cambio... No veo un cambio en carrera, eso no, porque en cuanto, por ejemplo, a lo que es los estudios o lo profesional, van a seguir. Acá lo que me habla es que sigue la educación, ¿sí? Entonces, para, bueno, tengo muchos clientes y clientas que van a la universidad y de vez en cuando me sacan a una lectura en cuanto al académico, la verdad que no se ve el cambio de profesión, ¿sí? Pero, sí, se ve constancia, se ve prosperidad, se ven logros en lo profesional en cuanto a la educación. A no bajar los brazos, también te podría decir. Creo que este año igualmente se ve, bueno, no es una lectura anual, pero, bueno, no importa, es atemporal, podés ver la lectura cuando quieras. Yo creo que la gente se preocupa mucho por el tiempo, cuando se tendría que preocupar más por el mensaje del tarot. Y se ve que cuando aparezca esta lectura es porque la tenías que ver y listo. Eso es lo que hay que pensar, no de cuándo es. En fin, dicho eso, que tenía ganas de decir hace rato, no hay que darle la espalda a lo que ya se ha logrado hasta ahora. Eso me dicen las cartas, ¿sí? Quizás te tome un tiempo tomar decisiones o hacer realidad esas decisiones que tenés en la mente. Pero sí estarías en una buena energía, una buena vibración para poder hacerlo. Así que dale para adelante, ¿sí? Somos creadores de nuestra realidad. Y, bueno, se ve que ya llegaste a un límite, también te podría decir, ¿sí? Bueno, opción 1, dejamos la carta de la muerte, la transformación. Si viene el cambio laboral o, bueno, hay algo que vas a hacer nuevo que claramente te va a dar más abundancia y prosperidad, ¿sí? Vamos con la opción 2. Flor de loto. Vamos a ver qué te salió. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un video. O cuando subo los videos por mi fanpage de Facebook, también seguime por ahí. Compartí este video con algún amigo o amiga para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like. Los comentarios los leo todos, de todos los videos. Siempre, obviamente, pasan por moderación. Y, bueno, así no me llegan algunos que son de terror. Vamos a ver con los Yosén. ¿Qué sale para la opción 2? Trabajo y dinero. Abundancia, prosperidad, éxito, logros, finanzas. Profesional, académico. Vamos a Tarot. Tocamos primero tu bacalla. Volar. ¿Qué dice? Aleteas, pero no vuelas. No te animas a saltar. Si sigues esperando el momento perfecto, la oportunidad se diluirá. No dudes de tu sueño de abrir tus alas y volar bien alto. Nada te garantiza el éxito de este movimiento. Pero tampoco se te garantiza dicha por quedarte con ganas de intentar. Guau. Animarse a más. Super mensaje, opción 2. Vamos a ver qué dice tu carta egipcia. El loco, bueno, súper conectado con la carta Akasha. El loco habla sobre ese salto de fe o animarse. Algo. Bien, vamos a ir. Vamos a ver qué dice Oyo Sen. Vamos por acá. Vamos a ordenarla Si querés estudiar Tarot conmigo También abajo en la descripción del video Está mi Whatsapp Para que me pregunte sobre el curso de Tarot Bien, creo que es momento de hacer un screen Para mis alumnos que están estudiando Yosén Perfecto, bueno A ver, en cuanto a la economía y trabajo ¿Sí? Que de eso está enfocada la lectura Bien Ok Me sale la carta de la postergación Re relacionado al loco A la carta a Kasha Deja de postergar la felicidad en tu vida En todo sentido y ámbito No sé, si tenés que terminar algo, terminalo Si querés iniciar algo, inicialo Empezá a hacer cosas que te llenen como individuo El trabajo se ve que va a haber mucha armonía Comunicación Flujo de dinero Abundancia En lo que estás haciendo se ve prosperidad Se ve un vuelco donde Yo creo que esto es lo más importante Mirá, voy a poner así las cartas Estas tres cartas te dan la solución del bloqueo Que estás teniendo en este momento económico Lo que estás postergando que te da pena Te da ansiedad, tristeza Es necesario que cures eso Esa herida Eso que te duele lo tenés que curar Tenés que entrar en proceso de sanidad interior Hoy en día tenés muchísimas técnicas, métodos También si querés iniciar este proceso de sanidad interior Escribime Hay veces que uno invierte dinero en tantas cosas Que solo sirven para tapar las dolencias que tiene el alma Y es importante sanar para poder evolucionar en cuanto a la economía Y a la prosperidad Bueno, volvemos a su lugar Laboralmente, si estás buscando trabajo en este momento Yo creo que va a seguir el bloqueo hasta que logres solucionar tu herida del pasado En cuanto a lo académico, a los estudios, a lo profesional Se ve que si estás ahora en un bloqueo ya sabes por qué es Y se ve continuidad Se ve que vas a tener ayuda de personas hasta que no pensabas Sos una persona que genera una estabilidad Siempre tuvo estabilidad Se ve que es alguien trabajador, trabajadora Creador, creadora, autosuficiente Donde bueno También Se ve Mucho esfuerzo ¿Sí? Y ese esfuerzo se ve reflejado Yo creo que todavía no estás en el momento de la cosecha Pero Si se soluciona esto Eso se puede llegar a dar muy pronto O sea, la abundancia, la prosperidad, el éxito Está todo en tus manos Y es algo que vos sos consciente con eso Sos consciente de esa situación Así que Estás pronto o pronta A la armonía mental Al equilibrio económico A la realización personal Se ve mucho la autosuficiencia Se ve mucho que, bueno Claramente También puede ser una persona súper autodidacta Y eso se da Claramente cuando alguien ya tiene un nivel De evolución Y de espiritualidad Así que a volar Como dice acá la carta Yosén A no estancarse A sanar Una vez que sanás Se abren las puertas De una manera Lo digo por experiencia ¿Sí? Y bueno, para este tiempo Las finanzas están muy conectadas A tu centro Entonces Si vos no sanás Tu centro Esas finanzas van a bloquear Cualquier oportunidad Así que Ahondar profundo Obviamente no es lindo Sanar Porque uno Tiene que Vivir emociones Que son incómodas Para cualquiera Y que bueno La mayoría No sé Hace cosas para taparlas Y listo En cuanto a drogas Vicios, etcétera Pero bueno Todo un equilibrio Como siempre ¿Sí? Y también Para los que eligieron Esta opción Se ve que Hay una conexión muy grande Con la gente Que hay en su alrededor Entonces No sé No importa Si es cantidad O sea Si una, dos, tres personas Quien fuesen Son personas que están Divinamente guías en tu vida ¿Sí? Así que yo creo que También esas personas Van a lograr Ayudarte En este momento De sanidad Y en lo que es Proyecto futuro En cuanto a las finanzas Se ve que Quizás haya No sé Una asociación O Bueno Algo que se hace De a dos ¿Sí? De a dos Opción dos Me encantó Me encantó hacer esta lectura En cuanto al trabajo Y el dinero Espero que hayan conectado Conmigo Déjenme ver los mensajes Les deseo obviamente Abundancia A todos Y bueno Nos vemos en otro interactivo Feliz día del trabajador Un beso grande ¡Gracias! ¡Gracias!